¡Suscríbete al canal! El equipo del Fútbol Club Barcelona contra el Ajax Fíjate que parece que ayer empezamos con 32 equipos Y ya, y ya, Fernando, estamos en la final ¡Qué linda final que nos espera de la Champions League! Yo nunca pude tener una de ellas Jules Koundé, Koundogan, Oriol Rubeu, Frenkie de Jong Este junto a Lewandowski Metiéndose en zona de peligro este Barça ¡Atento que se viene! Berghain Le pega y lo gana Por fin ha llegado la apertura del marcador en esta final de la Champions Ya era hora que cayeron goles, por fin llegó Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Ahí va avanzando con la pelota Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno Y el Kai Gondogan Esta pelota es del Ajax Esta puede ser buena para el Ajax Bien, por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que es decente Pero había que agarrar esa pelota Esto no le ha costado trabajo alguno Oriol Rubeu Gundogan La maneja de Jong Posición de Gabi Ahí ve el equipo perdiendo la pelota Brian Broby ¡Qué buena pelota metieron! ¡Estén el mano a mano! ¡Sí viene! ¡Oh! ¡Gol! ¡Le carete están ya Con la sensación de campeones por todo el cuerpo Le pegó Fernando con alma y vida El arquero Nada que hacer Y por ahora el marcador está 2 a 0 Lewandowski Gundogan Se termina la primera parte Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento ¡Se viene! ¡Gol! 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 ¡Esta es una fiesta! Y en cualquier momento La diferencia es ya amplia La victoria la tienen ahí nomás Yo no sé si este chico O este joven La quiso poner ahí Donde la puso Pero realmente el arquero Es muy difícil que llegue Entró pegadito al travesaño Muy, 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 muy difícil para el arquero Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento ¡Gol! 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 Steven Berghain French Steven Berghain Steven Berghais ¡Ojo con lo que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ahí está! Era tan fácil como darle un pase a la red Que no sé cómo se explica esto No ha quedado nadie de la defensa Por ahí cerquita de la pelota Es increíble esto Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Le queda todavía media hora el compromiso De Jong Se viene y está acompañado Tito Lewandowski ¡Esta no lo puede fallar! Peligrosísimo tiro libre ¡Lo tiene ahí para darle! A este chico hay que mandarle al paredón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó Robby Con el balón Berghain Este Steven Berghain Parece bueno ese pase Steven Berghain Esta es una entrada salvadora Lewandowski 10 minutos para que se termine el partido Oriol Romeu Frenkie de Jong con el balón Solo 5 minutos para que ya se define este partido ¡Oh! Buena entrada Oriol Romeu Oriol Romeu El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Se termina el partido Increíble Marito El fútbol Tachosa Son campeones De la UEFA Champions League ¡Qué historia maravillosa! Que nos acaban de contar En la cara de todos los jugadores Se ve Esa alegría Contenida Durante tanto tiempo Cada uno de ellos Abrazándose Con Sus grandes compañeros De una jornada Espectacular En la cara inolvidable también Un camino largo Que hoy termine en esto Abrazos Alegría